¿Alguna vez te diste cuenta de eso en el momento que te traía a tu globo? ¿O porque te gusta trabajar con las manos? ¿O porque tus amigos siempre preferían venir a jugar a tu casa? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuestan las vacaciones? ¿Por qué los monstruos no regresaron a asustarte? ¿O porque la princesa siempre se llamaba igual que tú? ¿Alguna vez te diste cuenta de lo feliz que tu papá podía estar al entrar a casa? ¿Cómo con una broma podía relajar la atención? ¿O la batalla que él pelea incesantemente entre sostener a la familia y el apoyar a la familia? ¿Por qué en este Día del Padre, si realmente pones atención, tal vez lo notes? ¿Podrías entender por qué te gustan ciertas cosas? ¿Podrías preguntarte sobre los sueños que ellos tuvieron? ¿Y podrías darte cuenta que ser el malo de la película a veces es un trabajo muy difícil? ¿Podrías incluso descubrir la satisfacción plena en sus ojos cuando te ha visto aprender por ti misma? Este Día del Padre, recuerda al hombre que te enseñó cómo ser un buen padre Amén. Amén. Gracias por ver el video.